Gracias, presidente. La ocupación de las camas de cuidados críticos del Hospital de Palencia ha estado en niveles muy altos, en alto riesgo, prácticamente toda la pandemia, por encima de la media de los hospitales, del resto de hospitales de la comunidad, y especialmente ha sido llamativo en esta quinta ola. ¿Tiene la Junta de Castilla y León alguna explicación a esta situación, que está avalada por datos propios sacados de la Consejería de Sanidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Bueno, la ocupación de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Río Carrión de Palencia ha estado efectivamente, como en general las unidades de cuidados intensivos, muy por encima de los límites normales. Esa es la razón por la cual la unidad de cuidados intensivos de Palencia pasó de tener 16 camas a 20 camas. De hecho, de los hospitales de su grupo, como usted seguro que sabe bien, es el hospital que mayor número de camas de UCI tiene. Pero también, aparte de que la incidencia, como usted muy bien ha señalado, sobre todo durante la tercera y la quinta ola, ha sido superior a la media del conjunto de la comunidad, se da una circunstancia especial en esta unidad de cuidados intensivos que es su alto nivel de prestaciones. Es una unidad de cuidados intensivos que realiza prestaciones que no se realizan habitualmente y de forma tan generalizada en los otros hospitales de su mismo nivel, desde colocación de marcapasos, reservorios, manejo de pacientes posquirúrgicos que en otros sitios están en reanimación. Y eso explica la larga tradición de la unidad de cuidados intensivos de Palencia, sus buenos resultados y su excelente capacidad de trabajo. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Pablos Lavajo. Miren, la mala gestión tiene consecuencias, a veces consecuencias que son muy graves porque pueden afectar a la salud de las personas. Y esto pasa por tener en Palencia un hospital obsoleto, un hospital que en condiciones de normalidad, si gracias a los profesionales parece que todo fluye y todo va bien, pero cuando llega la pandemia y se tensa el sistema, pues aparecen todas las carencias. Mire, esto pasa por después de casi dos décadas de retrasos y engaños del Partido Popular de Castilla y León sobre la construcción del nuevo hospital de Palencia. Que, por cierto, la primera fase del bloque técnico, con un presupuesto de 52 millones de euros, tenía que estar ya hace meses acabado. Y lo único que tenemos, insisto, hace casi dos décadas de retrasos, es un nuevo hospital. Y, por si fuera poco, la desidia y la dejadez del Partido Popular de Castilla y León, llega Ciudadanos a la Consejería de Sanidad y pone la puntilla al proyecto, rescindiendo el contrato y, además, con alevosía, nocturnidad y sin ninguna transparencia, porque nos enteramos por los medios de que se rescinde porque la empresa adquiere más dinero y un modificado, pero nos enteramos también por los medios que el nuevo proyecto que va a volver a licitar, cuando lo liciten, tiene nuevo modificado y más dinero. Mire, la señora consejera había tenido hoy un buen día para dar aquí algún tipo de explicación, ya que tiene varias comparecencias pedidas, algunas hace más de un año y no se ha adignado a comparecer. Pero, miren, si no a nosotros, sí que por lo menos tienen la obligación de explicar a los palentinos y pedirles perdón por el fiasco del Hospital de Palencia. Y, además, en esa explicación aprovechan también y explican a los casi 700 palentinos que tienen la mala suerte de tener el cáncer el por qué van a tener que seguir peregrinando por el resto de la comunidad o fuera de la comunidad, como ha dicho usted, y les explican por qué de los 37,4 millones de euros para infraestructuras sanitarias a Palencia les han destinado la vergonzosa cifra de 480.000 euros para un TAC. Mire, señor Igea, lo peor de todo esto es que les da igual que Palencia tenga o no las infraestructuras sanitarias adecuadas. En ese consejo de gobierno está sentado un consejero que, antes de ser consejero, antes de que el señor Mañueco le designara consejero, fue votado por los palentinos para que luchara por sus intereses. Y ni está ni se le espera, señor Carriedo. Mire, voy terminando. En una de esas prolijas ruedas de prensa que hace usted como viceportavoz, le escuché, bueno, además que utiliza para atacar al gobierno de la nación, le escuché una frase. La desigualdad es insoportable, pues aplíquense el cuento, porque en esta comunidad hay ciudadanos de primera, de segunda y los de Palencia. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Mire, que hay hospitales en la comunidad. Podría haber elegido otro que yo no conociera, pero bueno, hay que tener nada absurdo. Digo, mire, usted ha dicho que el hospital de Palencia es un hospital obsoleto. Hombre, un respeto, un respeto a sus profesionales, un respeto a las personas que llevan trabajando allí años y años, ofreciendo uno de los servicios de mejor calidad de nuestra atención sanitaria. ¿Qué hay que decirle? Toda mi familia ha pasado por ese hospital, la familia de media humanidad. Todos sabemos, perdone, que nosotros hacíamos técnicas que no se hacían en hospitales de nuestro nivel. Estamos diciéndole que se colocan marcapasos donde no se colocan otras unidades de cuidados intensivos. Mire, la dotación personal, humana y de material técnico de ese hospital le aseguro que dista muy mucho de llamarle hospital obsoleto. Dice usted que nosotros tenemos que pedir perdón porque nos hemos negado a incumplir la ley con un sobrecoste absolutamente irracional. Usted, ¿qué es lo que quería? ¿Qué quería? ¿Que pagásemos sobrecostes? ¿Ese es su cambio? ¿Ese es el cambio que proponen? Ven, como no podemos hacerlo, pues se rescinde el contrato y hay que hacer un nuevo contrato. A propósito del asunto de la oncología, ya le he dicho antes, igual no estaba muy atenta, que hemos desgajado la unidad de radioterapia del nuevo hospital para poder hacerla lo antes posible. Mire, habla usted de las comparecencias de la consejera. Es que esto ya es de traca. Es que ha contestado a 82 preguntas orales en este pleno. Ha comparecido 13 veces. ¿Sabe usted? 1.900 preguntas escritas. ¿Sabe usted cuántas preguntas orales ha contestado la ministra de Sanidad? 10. 82 contra 10. Hombre, poco respeto. Gracias.